Vale chavales, estamos en Salamanca, ¿vale? Hemos venido a este rocódromo que se llama La Ola y tiene unas instalaciones guapísimas, la verdad que me ha parecido todo como súper coqueto y súper bien organizado. En el gimnasio, aparte de las mancuernas, la musculación y demás, está súper cuqui, tío, me ha flipado. Los bloques, la verdad que son muy... están bien puestos, la verdad. No son muy difíciles, pero aprietas un poquito y te pasas el rato de puta madre. La verdad que para lo pequeño que es, me ha flipado. Y eso es raro, me suelen gustar los rocódromos gigantes y este es en plan muy bocholo, tío. Está súper bien puesto, así que quedaros conmigo, chicos, y os voy a mostrar este rocódromo de Salamanca. Súper compacto y súper guapo. Let's go, babies. Bueno, chavales, se hemos calentado. Vamos a hacer un poquito los bloques que tenemos aquí en este rocódromo, que tienen muy buena pinta. Volúmenes, tal. Sí que está como muy poblado la pared de bloques, de diversos bloques. Pero bueno, hay de diferentes tipos. Dinámicos, estáticos, regletitas, volúmenes. Así que nada, vamos a ello, vamos a probar. Vamos a ver qué tal. Los grados deben ir por Bs, por lo que me han comentado. O sea, hay desde B1 hasta B10. El B10 supone que es el más difícil. Hay Setea hasta el B8, por lo que me han comentado. Así que vamos a probar este, que es un B7. A ver qué tal. Bien, a ver, para hacer B7 está bien. Vamos a probar otra. En el paso es bastante dinámico. Yo creo que va a ser un lance, ¿vale? Con las dos manos, ¡pac! Así que no se ve la presa de TAC. Se la vas a ciegas. Bien, paso de arriba la regleta igual. Así que hay que girar un poquito el cuerpo y eso sería lo más duro. Pero bien, vamos a buscar uno más difícil, a ver si encontramos. Bueno, vamos a probar este bloque de color azul y blanco, ¿vale? En principio parece bastante complejo. Tiene un desplome así un poquito largo y pronunciado. Es de graduación B7, ¿vale? Lo cual quiere decir que va a estar durito. Y tiene una pinta. Los agarres no son buenos, ¿eh? Esto hay que decirlo. Y vamos a dar un try serio a ver si sale, ¿vale? Vale, para hacer este lance hay que enganchar la regleta esta que está aquí. Vale, 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 vale. Este es bloqueazo en sí, ¿eh? Me ha gustado. Bastante como técnico, rarito. Ahí tienes que jugar un poquito con el gesto. Está muy bien. Bueno, vamos a probar ahora lo que sería el grado más duro del Rocco, que es el B8, ¿vale? O lo que haya ahora seteado. Es este de color verde. Quizá con unos romos bastante amplios, difíciles de coger. Luego se regletea ahí el tema. Así que vamos a probarlo, a ver qué tal. No te vas ahí. Hay que parar eso. Pues, no sé. Es que coger la que está, la que es mejor ya, come demasiado roma y no ayuda, ¿sabes? Para tirar, a no ser que la cojas y metas mucho el dedo pulgar ahí. Pero es muy, no sé. No sé cómo hacerlo, ¿eh? Todavía. Nada más, al ser tan romas es como que te chupa la energía de los antebrazos. Te gastas rápido, así que. Vamos a darle, a ver. Voy a intentar meter aquí el dedo pulgar lo más dentro posible. Que eso me da como más grip, por así decirlo. Se ve más controlado, ¿verdad? Con esto de aquí. Cuando suelto esta mano y voy a esta, tengo todo el peso aquí y no es muy buena. Esta es roma. Entonces, igual con el empeine, me facilita un poquito. Vamos a probar, a ver. No, no funciona. Con el empeine, imposible. Quiero ir de la otra manera. Estoy un poquito cabreado con este bloque ya. Es como... Así hago romo, tío. No es lo mío, lo romo, la verdad. Pero bueno. No estáo, eh. La puta madre. Vamos a probar este bloque, quizás un poquito más cómodo de slab. Este, los volúmenes amarillos. Son como platos, ¿vale? Entonces, tiene pinta como que caer en cualquier momento en estos volúmenes. Vamos a probar a ver cómo son los gestos. Y a ver si los sacamos al flash. Let's go. No me ha pasado que me hubiese rebotado la mano en la cabeza. No me ha pasado que me hubiese rebotado la mano en la cabeza. Apretadita. Apretadita. Muy bonito. Es curioso este rocódromo, tío. Tiene bloques con un rango de movimientos muy amplio, ¿sabes? Que puedes encontrar de todo tipo. Está muy bien. Muy chiqui, pero está perfecto. No enternas. Bueno, también comentar que están abriendo una sección nueva en el rocódromo, ¿vale? Que va a tener dos paredes. Aquí va a tener una pared que se va a poder desplomar de 9 metros, en plan regulable. Con este tipo de presas que son de la marca Adidas, ¿vale? Que deben de tener como plan rollo LED. Y luego voy a poner aquí una quilter super guapa. Con un rocódromo así de pequeñito que tenga todas estas capacidades de poder entregar de distintas maneras. Es un puntazo. No los hay muchos, la verdad. Así que mola muchísimo. Tío, que hagan este tipo de presas. Vamos a probar este bloque que pone B7, pero me parece como más duro igual, ¿eh? Que B7. Ahí está, me parece como bastante durito. Vamos a probarlo a ver qué edad. Vamos a probarlo a ver qué edad. Yo creo que este bloque, sin más, os voy a dejar para la próxima. Entonces nada, vamos a terminar aquí la historia. Es un rocódromo que me ha gustado mucho, ¿eh? O sea, es como pequeñito, pero acogedor y tiene todo. Tienes todo aquí, para ponerte fuerte. Así que nada, chavales. Esto ha sido todo. Suscribiros, suscribiros y eso. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Goodbye. ¡Gracias! ¡Gracias!